siempre te he extrañado y más aún cuando no estás conmigo siempre te he extrañado cuando a mi lado no duermes y mi frío te hace recordar el calor que me brindas al dormir abrazados cuando me despertares en no verte junto a mí como siempre solemos hacerlo y juntos levantarnos siempre te he extrañado amor mío cuando veo en tu mirada ese reflejo de dulzura y un brillo de felicidad cuando esas palabras retomar en mi mente una y mil veces te amo cuando a la distancia te veo y es saber que vas junto a mí cuando por las noches es sonreír juntos y superar los obstáculos charlar con nuestros hijos que jóvenes ya son es extrañarte cuando nos juntamos en un beso en un abrazo en una mirada en pasos firmes y de tu mano es extrañarte día y noche amor mío reposa tus sueños reposa tus sueños en tu almohada y corrígete con la luz de la luna y siente su suavidad y y